Estamos con los representantes de la UDA, estuvieron reunidos todos los representantes de todos los gremios, áreas y niveles de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros específicamente le planteamos el tema de la recategorización de las horas y los cargos más postergados, reducir hasta hacer desaparecer las sumas fijas, que son las que achatan el escalafón. Le pedimos también que los grados con más de 25 chicos tengan dos docentes, de manera tal de dar educación personalizada. Y le pedimos también que haya maestros itinerantes que reemplacen a los docentes que ocasionalmente faltan, de manera tal que los padres puedan tener continuidad pedagógica de sus hijos en la escuela. Lo que estamos fomentando también es que haya clases, que ese es el principal objetivo que tenemos, pero un objetivo previo es que haya docentes. No hay docentes en la Ciudad de Buenos Aires, hay faltante de docentes porque el nivel de estudio y los salarios no se armonizan. El porcentaje, vamos a hacer lo que venimos haciendo todos los años, escuchar al jefe de gobierno, Mauricio Macri, que en general habla de un porcentaje inflacionario importante y pedirle que ese porcentaje inflacionario sea el piso del aumento de los trabajadores del gobierno de la ciudad. Creo que fue una primera buena reunión. Como parámetro general lo que hicimos fue fijar los marcos sobre los cuales se va a dar un acuerdo. Nos pareció importante marcar la necesidad de que el aumento siga siendo en blanco. No creemos en los aumentos de suma fija. Creemos que era muy importante también marcar la necesidad de fortalecer algunos cargos puntuales que están retrasados, sobre todo porque en algunos casos tenemos, como lo vengo expresando a lo largo del año, faltantes maestros. Así que marcamos estos puntos, marcamos la necesidad de que se refleje la inflación, pero que se refleje gradualmente a lo largo del año como lo venimos haciendo en etapas. Y bueno, también acordamos la incorporación de algunos cargos de apoyo necesarios para la gestión docente en las áreas más marginales que tienen mayor necesidad por la cantidad de alumnos que tienen en cada aula o por la necesidad que tienen de apoyo a los maestros que están frente a una cantidad mayor de alumnos. Así que una muy buena primera reunión. Estamos satisfechos. Vamos a seguir reuniéndonos la semana que viene con otra reunión. Hemos atendido demandas puntuales de algunos gremios que van a ser tomadas en cuenta con la idea de ir construyendo esta propuesta y tratar de llegar a fin de mes con una propuesta concreta que esperamos que a través de este trabajo temprano pueda ser un acuerdo final salarial que permite a las clases comiencen en tiempo y forma.